En consecuencia, se le condena a cumplir una pena de 30 años de reclusión. Asimismo, guardamos una multa equivalente a 50 salarios mismos del sector público. ¿Qué tiene que decir o no? Iniciamos esta audiencia el 28 de marzo, ha sido recesada por tres ocasiones, pero hoy finalmente tuvimos una sentencia condenatoria. Hoy se hizo justicia, 30 años y 8 millones de pesos con mandemnización. La suerte de los complicados. Él se condenó a la pena máxima porque era menor de edad y fue condenado a 8 años, la cual fue confirmada en la Corte Penal de Niños, Niñas y Adolescentes. El hecho de dejar en total ceguera a Félix Daniel Cordero, un joven, una luz de deporte. Bien justo y muy agradecida por los jueces, con la abogada Luz del Carmen Metiniel, que ha estado conmigo al 100% y su acompañante también. Sí, yo me siento bien, que se hizo justicia y le quiero dar las gracias a Luz del Carmen Metiniel y a su compañera. Ha sido difícil, ha sido muy difícil, pero Dios es todopoderoso y lo ha acogido Chile, tú sabes. Gracias. 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 Gracias.